El cierre de año será dulce. El 18 y 19 próximo se realizará el cuarto festival del postre dulce y panadería. Más en la temática navideña, vamos a tener con la temática de Navidad, postre navideño, desde la parte vegana, desde la parte tradicional, vegetariana, sin azúcar, hasta la parte de lo que nos puede dar un coma diabético o lo que son típicos de estas fechas. En el evento habrán seis expositores quienes ofrecerán productos típicos de la época navideña, hechos por el gremio emprendedor. Llámense vinos, llámense vinagres, llámense marinadores, llámense especies, condimentos, pavos, jamones, todo eso que puedan encontrar para lo que vienen siendo las fiestas de 24 y 31. Aunque no sean del mismo giro, se dará espacio a artesanos, mieleros, entre otros emprendimientos, en el Bazar Mérida Blanca, que se realizará de forma simultánea. El cuarto festival del postre dulce y panadería se realizará el 18 y 19 próximos en el Museo de Ferrocarriles de Yucatán, de 14 a 23 horas. Con imágenes de Jorge Quimés, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.